Gabo decía en algún punto de su carrera que esta era su novela favorita. Ahora, lo dijo de otras también, lo dijo de El otoño del patriarca y creo que lo dijo de Cienes y Soledad, pero sí he conocido mucha gente que cree que esta es su gran novela, a pesar de haber sido una novela que él escribió estando muy joven. Yo creería que una buena forma de describir esta experiencia sería como usando la idea de lo que pasa en la fotografía cuando se revelaba, por ejemplo, es que se ha ido como revelando un poco, por un lado, la imagen del espectáculo y el contenido también. Hay tanta síntesis en la obra, el coronel no tiene quien la escriba en la novela, que es un trabajo como minucioso, de mucho detalle, el tratar de llegar a la idea que Jorge Ali tiene para poder brindarle a la audiencia la experiencia, no solo, digamos, de lo que Gabriel García Márquez escribió, de la adaptación que se hizo, sino de todos los filtros por los que ha pasado esta historia y la cantidad de imágenes que tiene esta historia. Para mí cada ensayo era un redescubrimiento de la riqueza extraordinaria que este texto tiene. Y esta adaptación que lograron Jorge Ali y Verónica, su hija, es una adaptación particularmente feliz porque logra preservar el espíritu de la novela y no profana nunca, por así decirlo, el lenguaje propio de la... No añade un texto que sea trivial, que sea circunstancial. Su querido amigo el alcalde manda decir que el entierro no puede pasar frente al cuartel de la policía. Ya se me había olvidado, siempre se me olvida que estamos en estado de sitio. Pero esto no es una insurrección, es un pobre músico muerto. He podido explorar a través de mi carrera la obra de García Márquez en varios momentos. No pretendo ser un gran conocedor ni un experto en la obra de García Márquez. En eso hay muchos y muy buenos. Pero de alguna manera ese intento, ese ensayo de traducir, como digo yo, al lenguaje teatral la obra, pues viene cargado en la adaptación del coronel, no tiene quien la escriba, de esas experiencias anteriores, por supuesto. Y en el caso de la obra de García Márquez en particular, es más difícil, porque la literatura de Gabriel García Márquez, todos lo conocemos, tiene ese rótulo del realismo mágico, que uno lo dice en palabras, pero ya llevarlo, traducirlo a imágenes y a la dimensión teatral, implica un problema más complicado que cualquier otro autor. ¿Por qué hay que verla? Porque nos permite vernos. El coronel es la Colombia digna, que no se resigna a perder su dignidad y que continuamente está sometida a pruebas para feriar la dignidad, para venderla o para regalarla. Ahí estamos, ahí estamos calcados en esa novela de mil de los años cincuenta. Es decir, que no muchas cosas han cambiado en Colombia. Eso es lo que la gente va a venir a ver también aquí, en esta maravillosa historia del coronel.